Y a veces pienso que el destino existe, o que alguien escribe nuestras vidas. Y siento que pasa lo que dice Juan, que vengo a terminar lo que empezó Néstor, lo que siguió Cristina, me toca terminarlo a mí. Y a mí me hace muy feliz, porque finalmente lo único que eso deja en evidencia es que tuvimos siempre una línea común respecto de cuáles eran nuestros objetivos, quiénes eran los destinatorios centrales de nuestras políticas, qué intereses representábamos nosotros. Y nosotros estamos acá para representar los intereses de los que necesitan, de los que han quedado olvidados. Ahora, es una ironía porque entre Cristina y mi llegada al gobierno hubo 4 años. Y esas casas estaban hace 4 años construidas, ¿por qué no se entregaron? ¿Por qué condenaron a los destinatarios a pagar intereses que eran imposibles de pagar con los ingresos de cualquier Argentina? Esos 4 años, por momentos siento que son como una metáfora del olvido. Una metáfora donde se olvidaron de los argentinos. Estuvieron más preocupados en otros que en los argentinos, que en los que viven, que en los que hacen, que en los que construyen, que en los que trabajan, que en los que educan, con los que se educan. No pensaron en ninguno de ellos. Pensaron en otras cosas. 4 años de olvido permanente. La política la abrazamos precisamente para eso. Para hacer sociedades más igualitarias. No sé. Donde todos se encuentren un lugar donde poder desarrollarse. Y todos somos todos. El fueguino de Tierra del Fuego y el jujeño allá en la puna argentina. todos somos todos más unidos que nunca que no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen que no nos hagan perder el tiempo en divisiones que no necesitamos más unidos que nunca recobremos el trabajo para que todos los argentinos y todas las argentinas que hoy están sumidos en el pozo de la pobreza salgan de allí cuanto antes recuperando un trabajo y recuperando la dignidad para poder vivir